Ya llegó el momento En el primer movimiento Si caemos al vacío Podremos volar Hoy, 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 hoy Hoy veo lo que tú ves Hoy quiero lo que tú quieres Y no importa lo que quede atrás Hoy, 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 hoy Hoy veo lo que tú ves Hoy quiero lo que tú quieres Y no importa lo que vendrás Ya conocemos por dónde Ya no vacilemos Somos por los opuestos Mirando hacia el mismo cielo Pa' salir adelante A veces hay que besar el suelo Y si pisamos fondo Solo es pa' agarrar más bueno Los días buenos y malos Siempre van a venir Y aunque no tiren fuerte No, no verán desistir Y como dijo el mago blanco Solo podemos decidir Lo que tú quieres Y no importa lo que vendrá No importa lo que vendrá No importa lo que vendrá